Este teorema nos dice que si queremos sacar la potencia de un número complejo, aquí se lo separe en la parte real y la parte imaginaria de un número en el círculo unitario. Y esa potencia se convierte en un múltiplo del ángulo. Estas propiedades vienen de la fórmula de Euler. Aquí lo hice para un, como les decía, un número complejo en el círculo unitario. Déjenme agregar algo para que vean de dónde viene esto. Entonces, otra forma de escribirlo sería así. Entonces, tenemos la exponencial, como lo habíamos visto antes, la fórmula de Euler. Este teorema viene directamente de la fórmula de Euler. Ustedes, ¿se acuerdan? Esto representa un número complejo en el círculo unitario. Y se separa en las componentes que aquí están. Osenos, zeta, zeta, más, y senos, zeta. Estas son las componentes de la exponencial. ¿Sí? Y ahorita se corrige. Esas son las componentes de un número complejo en el círculo unitario. ¿Sí? Déjenme que lo dibujo aquí en el quebra para que lo veamos otra vez. Entonces, aquí voy a dibujar un círculo de radio 1 en el plano complejo. Este es el círculo unitario. ¿Sí? Entonces, cualquier número complejo que esté en este círculo se representa por E. Cualquiera. Voy a poner cualquiera aquí. Entonces, aquí. Ese punto se representa como E elevado al ángulo teta multiplicado por E. ¿Sí? Así se representa. Y este ángulo sería teta. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner teta. Si este es el ángulo teta, este número se representa de esta forma. Bueno, eso es lo que representa la fórmula de Euler, la representación polar de Euler. Y en este caso, como la magnitud es 1, no hay ningún coeficiente. Pero acuérdense que siempre esta exponencial la puedo multiplicar por cualquier constante y puedo crear un número complejo en cualquier parte del plano complejo, sabiendo el radio y el ángulo. ¿Sí? Porque el radio nos da la magnitud. ¿Ok? Entonces, este número complejo unitario tiene dos componentes. Una en el eje real y una en el eje imaginario. ¿Sí? Esta componente siempre es el coseno de teta. Y la vertical siempre es el seno de teta. ¿Sí? 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 Entonces, el coseno y el seno. ¿Sí? Son los dos lados de este triángulo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el teorema de Moab? Es simplemente aplicar las propiedades de potencias. Si elevo este número a la potencia, aquí me faltó la I afuera. Aquí va la I. Entonces, ahora voy a elevar este número complejo a una potencia. ¿Sí? Entonces, para elevar una potencia, me pongo... Y esto ahora lo elevamos a una potencia N. ¿Sí? Ese número N puede ser cualquier número real. Ahorita aparece. Y ahí está la potencia. ¿Sí? Y nosotros sabemos que cuando elevamos un número a una potencia y ese número se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. ¿Sí? Entonces, por simple... Simples propiedades de... De las potencias, esto es igual a E a la N teta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que al elevar la potencia de un número complejo, lo único que pasa es que el ángulo se multiplica por esa potencia. Entonces, de aquí viene esta igualdad que nos da el teorema. El coseno y el seno elevado a una potencia es igual al coseno y seno del ángulo multiplicado por la potencia. Y así simplificamos mucho el cálculo de las potencias. ¿Sí? Si tuviéramos aquí una constante, ¿qué es lo que pasaría? Yo me pongo aquí... Esto es para un número complejo unitario. ¿Qué pasa cuando no es unitario? No es mucha diferencia. ¿Cuándo? Cuando no es unitario, quiere decir que simplemente vamos a tener aquí una constante. Entonces, aquí vamos a tener... ¿Sí? Entonces, cuando no es así, ahora voy a poner acá... Entonces, para el caso que no es unitario, tenemos lo siguiente. Entonces, aquí lo vamos a dedicar. Nada más repetir las ecuaciones. Y ahora vamos a agregarle aquí una magnitud a este número complejo. Aquí en este dibujo, cualquier número complejo que esté aquí va a estar multiplicado por este radio. Entonces, va a ser ese radio por E a la teta E. Y todos los números complejos en ese círculo se representan de la misma forma, nada más cambia el ángulo. Y lo que nos dice el teorema es que si yo elevo ese número a una potencia, lo único que pasa, primero con el ángulo, se multiplica por la potencia. Quiere decir que vas a dar vueltas. Y la magnitud se eleva a la potencia. Ahorita vemos por qué. Y en el unitario, pues como la magnitud es uno, uno elevado a cualquier potencia sigue siendo uno. Entonces, cuando estemos aquí y elevamos a la potencia, siempre va a estar dando vueltas en ese círculo. No se va a salir. Entonces, aquí ya vamos a ponerle una magnitud. Entonces, le voy a poner aquí que sea una magnitud M cualquiera. Entonces, igual, las componentes, cada una se multiplican por la magnitud. M por el coseno. M por el seno. Y al elevar la potencia aquí. Multiplicada por la magnitud M. Aquí tengo que separarlo en dos partes. La magnitud y la exponencial. Porque como la magnitud no tiene una potencia, no puedo hacer esto. Entonces, tengo que hacerlo por separado. Entonces, aquí me va a quedar así. M elevado a la N. Multiplicado por la exponencial. Aquí está. Entonces, quiere decir que la magnitud se va a elevar a la potencia. N y el número complejo. Las coordenadas simplemente van a cambiar de ángulo por un múltiplo N. Y aquí pasaría lo mismo. Aquí tendría yo que poner la M. La M aquí. Y lo que pasa acá. Simplemente vamos a multiplicar por M. Igual elevado a la potencia de N. Y aquí en el seno también. M elevado a la potencia. M. Entonces, cada una de las componentes va a ser multiplicada por la potencia de M. Y ahora aquí igual. Si yo saco la magnitud de este número complejo. Si pongo aquí. M. O sea, no. Aquí sería. M. Y aquí también. M. Pues aquí nada más les estoy demostrando que. Si sacamos la magnitud del vector original. Nos debe dar M. Porque sabemos que M aquí es un factor común. Y está el cuadrado. Entonces, podemos sacarlo de la raíz. Y nos queda M. Y coseno cuadrado más seno cuadrado. Es una identidad trigonométrica que es 1. Entonces, esta es la magnitud del vector original. Entonces, aquí está la teoría. Es exactamente el mismo teorema. Es. Yo normalmente lo veo como fórmula de Euler. Porque es la fórmula de Euler. Y simplemente. Este. Este. Con las propiedades de la fórmula de Euler. Este. Entonces, aquí ya se los escribo. Lo que dice el teorema de Moore. Es que si se aplica una potencia. Un número complejo de magnitud 1. Esto es equivalente a solo multiplicar el ángulo por la potencia. En cualquiera de las representaciones. Polar o rectangular. Y aquí les pongo otra vez. Sin pérdida de generalidad. Se puede aplicar a cualquier número complejo. De magnitud M. Este es un número complejo. Podemos ponerle lambda. O cualquier otro símbolo. Aquí está la magnitud. Otra vez. Pongo que es M. Ya cuando no sea unitario. Este se le llama vector unitario. Vamos a ir viendo cómo se calcula el vector unitario. Y aquí está otra vez obtenido. M por E a la potencia compleja. Elevado a la N. Se separa en 2. Entonces, nos queda M elevado a la N. Y el ángulo multiplicado por la potencia. Entonces, ahora si se calcula la potencia de un número complejo de magnitud diferente de 1. El teorema de Moore nos dice que es equivalente a esto. Ahí lo puse doble. Es equivalente a calcular la potencia del módulo o la magnitud. Y multiplicar el ángulo por la potencia en cualquier igual de la representación. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Tengo este número complejo. ¿De qué magnitud tiene este número complejo? Es 1 más J. ¿Cómo calculamos la magnitud? Simplemente tenemos que sumar las componentes al cuadrado y sacarle raíz. Entonces, aquí tiene, aquí está la magnitud. Entonces, vemos que no es un número unitario. Tiene una magnitud que es 1.4142. Que es la raíz de 2. Entonces, quiere decir que esto se va a elevar a esta potencia. Y este número complejo lo vamos a tener que convertir a polar. Para poder saber a qué ángulo va a corresponder esta potencia. Entonces, aquí estoy sacando el vector unitario. Es simplemente dividir el vector original entre la magnitud. Esto lo vamos a usar más en la cuarta unidad. Nada más aquí se lo estoy recordando. De cómo obtener el número complejo que está en el círculo unitario. Que forma al vector que estamos analizando. Ahorita estamos analizando 1 que está en las coordenadas 1, 1. Está aquí. Está en 1, 1. Entonces, este vector tiene un círculo. Y el unitario sería el vector que está en la misma dirección. Pero en el círculo unitario. Entonces, ese yo le llamo lambda s. Pero eso lo vamos a hacer hasta la cuarta unidad. Ahorita, nada más ahí para que sepan. Que este vector indica la dirección del número complejo. Entonces, así lo podemos también dividir el número complejo. La magnitud y el vector unitario. Y aquí están las componentes del vector. Y elevamos a la potencia a la 25. Y las componentes que son el coseno y el seno. Serían estos dos. Un medio y un medio. Uno, perdón. Uno entre raíz de dos y uno entre raíz de dos. Y así lo podemos hacer. Y si lo hacemos con esta fórmula, tendríamos que simplemente multiplicar 25 por el ángulo, que son 45 grados. Y 25 por el ángulo. Y nos da el mismo vector unitario, pero la potencia de la magnitud es otro número. Vamos a hacerlo en Excel, porque aquí lo hice con puros números irracionales. Entonces, vamos a empezar otra vez aquí con Excel, para que lo entiendan mejor. Entonces, tenemos aquí un número complejo, A, y lo vamos a elevar a una potencia N. Entonces, A es igual a uno más I. Y en el 25. Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertirlo a polano. Entonces, aquí voy a ponerlo magnitude y angle. En radianes. Entonces, ahora ya podemos usar aquí los comandos de Excel. Para sacar la magnitud es in apps y selecciona el número complejo. Y ahí me saca la magnitud, que era 1.4142. La raíz de 2. Y el ángulo lo sacamos con in argument. Y nos va a dar este ángulo. Vamos a calcularlo en radianes. Y debe ser 45 grados, ¿sí? De gris. Entonces, es lo que hice realmente en las notas. No es que está más fácil de entender. Entonces, la magnitud es 1, es raíz de 2. Y el ángulo es 45 grados. Entonces, al sacar la potencia, lo único que tengo que hacer es elevar este número, la magnitud, elevado a esta potencia. ¿Sí? Y esa es la potencia final. Y el ángulo lo tengo que multiplicar por 45, por 25. ¿Sí? Lo puedo hacer con radianes. Entonces, sería este factor por el ángulo. Ahora se multiplica. Tanto aquí, como aquí. 25 por 45. Entonces, este es el ángulo final en grados. Y este es el ángulo final en radianes. Y esta es la magnitud final. Que acá en las notas. Nos daba 2 a la 12 por raíz de 2. ¿Sí? Vamos a checar que esté bien. Entonces, debería ser 2 elevado a la 12. Por raíz de 2. Ah, me faltó un por. Ahí está. Ahí está. Nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Numérico es mucho más sencillo que lo entiendan. Acá lo hice con puras racionalizaciones. Y números racionales. Pero no se preocupen. Mejor entiendanlo aquí en el tel. Y ahora, ¿cómo voy a encontrar cuál es el vector final? Lo único que tengo que hacer es multiplicar la magnitud por el coseno y el seno. ¿Sí? Entonces, ahora voy a sacar la parte real y la parte imaginaria del resultado. Entonces, la parte real es la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Aquí Excel trabaja con radianes. Entonces, esta es la componente horizontal y luego magnitud por el seno del ángulo. Aquí igual, acuérdense, si pongo todas las funciones en inglés, ustedes las ponen en español dependiendo de su licencia. ¿Sí? Y aquí está la componente. Y lo puedo representar como complex. Y nos dice que es este, este. Y ahí está el número completo. ¿Sí? Aquí podría yo redondearlo porque me salen muchas cifras. Aquí vamos a ponerle un round. ¿Sí? Cero cifras. No me salgan más cifras. Aquí redondeo también el otro. ¿Sí? Aquí le ponemos round. En español sería redondear. Le voy a poner cero cifras porque realmente no hay decimales. Están muy pequeños. Y ya así nos queda más corto. ¿Sí? Y otra vez, este lo puedo también convertir a este... ¿Cómo se llama? Déjame lo pongo acá. Lo voy a mover aquí. Lo voy a convertir a polar. ¿Sí? Pues para convertirlo a polar hago los mismos comandos. ¿Sí? Aquí está la magnitud original que es la que habíamos obtenido. Y el ángulo es in argument. Este número nos da... Si ven, es el mismo ángulo original porque dio tantas vueltas que quedó exactamente en donde mismo. Y aquí también lo puedo convertir a grados. Ya está, 45 grados. Quiere decir que este vector queda exactamente en la misma posición, pero de tener una magnitud 1.41 sube a 5.792. ¿Sí? Entonces, alguien... Déjenme... Bueno, después voy a terminar esto. En serio. No.